... ... ... ¡Eso! Espera... ...no, no sólo un día, dice el pueblo... ...así cortito que se ve bonito, dijo... ...ay, eso es todo... ...no sólo el monumento y morazón... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, qué caray! ¡Poco de telepatiz, pájaro! ¡Poco de telepatiz! ¡Vámonos! ¡Cortito, mijo! ¡Cortito, que será bonito! ¡Vámonos! ¡Me las espacias sejazman, vamos! ¡A ver si lle prowen con él, ya son por ahí! ¡Vámonos! 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 ¡Qué agosto de telepatiz! ¡Vámonos! ¡Acomandos en este lugar! 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 ¡Acomandos en este ¡Suscríbete al canal!